Como cada miércoles, tenemos esta sección de Hablemos de Protección para Vivir Seguros. Hablemos de Protección para Vivir Seguros Vamos a platicar sobre este tema de los seguros, pero algunos beneficios, podemos decir, que tienen las personas que adquieren un seguro y que no saben. Es correcto. Mira, lo que te quiero platicar, Sara, y el día de hoy son las personas que ya cuentan con un seguro de gastos médicos. La mayoría de las personas, una de las cosas por las que no contratan es porque dicen, a lo mejor no lo utilizo como debería de utilizarlo en comparación con el costo. Sin embargo, hay muchos beneficios que tiene ya incluido el servicio de gastos médicos, el plan, que no necesariamente tiene que ser por alguna cirugía. Sí, entonces tenemos diferentes coberturas o beneficios, servicios que ya van incluidos en el paquete básico. Uno muy interesante que a mí me parece es orientación nutricional. Puedes tener una nutrióloga todo el tiempo cuidando tu salud vía telefónica. Tienes también lo que es asistencia legal, creo que no lo pusieron en orden, asistencia legal, exactamente. También vía telefónica, cualquier cosa que necesites va incluido a un abogado dentro de tu póliza de gastos médicos. Es algo que quizá nadie creería. Ajá, como les comenté, lo que es la lámina número dos, la asistencia nutricional y una muy interesante ahorita en esta época que mucha gente ha sufrido de depresión, de ansiedad. Entonces, otra asistencia que tenemos es la asistencia psicológica, también dentro de los seguros de gastos médicos. Perdón que la interrumpa, ¿todas las aseguradoras tienen este beneficio? ¿Solamente algunas? Solamente algunas, sí, solamente algunas, no todas. Creo que una de las que tenemos, la que te estoy presentando, es de las más completas. Otro servicio que tenemos muy interesante también es el servicio de asistencia de tanatología. También vía telefónica tienes ese servicio. No todos lo saben, no todos los conocen, pero sí es interesante, inclusive, no sé si tengan ahí la lámina número cinco. Ajá, hay descuentos también clínicos en laboratorios, tenemos el sistema también de dentalia, que son descuentos en todos los servicios dentales, desde un 10 hasta un 70%. ¿Con los médicos que tienen convenio? Con los médicos en convenio. Ajá, con los dentistas que tenemos en convenio, que son varios en la ciudad y tenemos las distintas especialidades, desde el ortodoncista hasta el endodoncista. Muy bien, es interesante saber que son estos adicionales que tienen los seguros, pero no lo tienen todos los seguros. No todos. ¿Cuál sería la recomendación aquí a las personas que en este momento tienen un seguro para que conozcan si lo tiene o no su asegurador? Mira, lo primero es que se acerquen a su agente de seguros y que les den como el plan que ya viene por default dentro del paquete. Nosotros cada año en la compañía tratamos de ampliar y de mejorar estas coberturas básicas. Este año pusieron de hecho el servicio de la asistencia veterinaria vía telefónica para las mascotas. Tienen un sistema de cremación una vez al año también para las mascotas y ya va incluido dentro del servicio. Son muchos detalles que quizá a la hora de contratar uno se enfoca a las enfermedades o se enfoca a las cirugías que te va a cubrir o lo que no te va a cubrir, pero no te das cuenta de los beneficios tan grandes que tienes de tener esto porque inclusive tenemos asistencia para el viajero, que también está dentro del paquete. Si tú sales al extranjero, en una llamada telefónica te pueden ayudar con tus pasaportes si es que lo extraviaste. Ahora aquí me surge una duda, por ejemplo, si ya cuento con un servicio de gastos médicos y voy a viajar al extranjero, ¿es necesario contratar este seguro de gastos médicos en el extranjero? Es dependiendo la cobertura. Hay unos que ya vienen incluida la cobertura en el extranjero, para las personas que frecuentemente viajan, ellas ya saben que lo van a necesitar. Sin embargo, hay personas que dicen, no, en realidad nada más es una vez al año y no viajo tanto al extranjero, sino viajo dentro de la república y ellos prefieren no contratar eso, pero se puede incluir si tienen planeado en un futuro hacer un viaje al extranjero o empezar a viajar, lo pueden adicionar a su servicio que ya tienen. Por lo pronto, ¿cuál sería la recomendación a las personas que nos ven en televisión, que nos están escuchando en la radio, que nos siguen a través de YouTube en IRBCS? Bueno, mi recomendación sería que se acercaran con su agente, revisaran exactamente qué es lo que les cubre dentro del paquete básico y que empezaran a darle uso. Es muy interesante cómo puedes, en cuanto empiezas a explorar, te empiezas a dar cuenta cada vez va haciendo más y más y más. Nadie se imaginaría. No tenemos esa cultura de comprar los seguros y no sabemos si, pensamos esto que mencionabas, que solamente si nos enfermamos y nos tienen que hospitalizar o si es una enfermedad que puede cubrirte el seguro y que te lo va cubriendo conforme va pasando el tiempo, pero no pensaríamos que tenemos todos estos beneficios. Sí, es increíble estar ahí, es muy interesante en realidad porque ya me sucedió a mí, que soy agente, ya me sucedió que empecé a leer condiciones generales y empecé a revisar todo lo que traía y detecté que tengo un asistente escolar para mi hijo también vía telefónica. Muy bien. Video consultas también todo el tiempo 24-7 y consulta vía telefónica y video consulta, ambas. Entonces, hasta un asistente escolar puedes tener con tu misma cobertura de gastos médicos. Por ejemplo, estos servicios de los que usted menciona, que son el asistente escolar, tanatología, de psicología, de nutrición, ¿tienen alguna limitante en el mes? Ninguno. ¿No hay limitante para ser llamada y tener el asesor? No hay limitantes, todo el año. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Estoy como Janet Batás en Facebook, Instagram y mi teléfono, por ahí ya aparece, 612-348-3431. Ahí está mi correo electrónico, cualquier duda, con muchísimo gusto. Asesorías sin costo. Muy bien, muchas gracias, muchos éxitos. Gracias, igualmente para ahí. Gracias.